¿Quién manda ahí? Pero le estoy preguntando por qué siempre se encoje de hombre si se va. Bueno, déjame, yo lo hago, déjame. Ay, Dios, Dios. Bueno, sí, ya está, ya está, muchas gracias. Ocúpate de la cama, ¿sí? Gracias, ¿eh? Selena, vos. Mucho tiempo separado, ¿no, Boris? ¿Ya me estás extrañando? No, 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 no. No, sí, digo, sí, sí. En realidad, perdí. No empieces a contestarme que esto es una grabación. ¿Cómo sabía que yo te iba a contestar, Selena? Eso es tan básico, Boris, tan predecible, tan simple. Nunca una sorpresa con vos. Pero no quiero perder tiempo con pavadas. Vayamos a lo importante, a lo que me hiciste. No me quedó otra. No me vas a decir que no te quedó escapatoria, ¿no? Hiciste muy mal en internarme. Eso no se le hace a la persona que soportó tu estupidez durante... ...años sin quejarse, Boris. Es que estabas muy, muy, muy nerviosa. Estabas alterada, Selly. No me importan tus excusas. Esto no te lo voy a perdonar nunca en la vida. No me mates, Selena. Te pido, por favor. Por lo que más quieras. Yo sé que están tus planes. No me mates, Eli. Espero que no seas tan patético de arrodillarte para suplicar por tu vida. No, pero teneme vida, por favor. Yo sé que hago las cosas sin pensar. Yo cometo horrores. Te pido, por favor. Ayúdame. Tarde. Tarde, Boris. Llegó tu final. Selena. Sabes que yo tengo los proyectos. Te pido, por favor. Aprime la puerta. ¿Sí? No me vas a asustar, ¿eh? No me vas a asustar.